Hola YouTube, soy Tenchikiori Y les quería mostrar este pequeño video Es cortito Pero curioso a la vez Estaba jugando en modo arcade Mortal Kombat Para Blade 3 Y me pasó esto Kratos ha quedado paralizado Y soltó las espadas Y mágicamente quedan en el aire Hay que decir que Lo puedo dejar mañana sin sangre ¿Cómo pasó esto? Fácil Bueno, no fue fácil en realidad Pero el proceso fue casual Estaba jugando con Kratos Y apreté el botón R1 Para cambiar de personaje Justo en el momento que la máquina Bueno, en este caso la consola Estaba utilizando Kratos Me ataca con su X-Ray Move ¿Qué pasó? Se bloqueó el personaje Y quedó totalmente paralizado Y ahora se quedó Tieso Bueno, ahí lo dejé con la espada Pero si yo puedo seguir avanzando Desde el otro lado Y las espadas se quedan ahí Y Kratos está paralizado ¿Ven? Pongo a mí del personaje Y sigue paralizado Ahora vamos a ver ¿Qué pasa si es que lo ataco? Porque en realidad no tengo idea ¿No puedo atacarlo? Ahora como lo tengo sin tiempo Obviamente no puedo ganar la pelea ¿Qué tengo que hacer? Ponerme pausa Y empezar de la selección de personaje Y volver a empezar esta misma pelea Eso es todo Fue bastante curioso Y... Quería mostrárselo Bueno, este ha sido Tenchikyori Con un nuevo videito curioso De Mortal Kombat Espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!